El candidato Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, aprovechó la rueda de prensa para manifestar que como miembro fundador de la Comisión Anticorrupción, su plan irá enfocado en ese sentido. Nuestra principal propuesta para llegar al Consejo de Participación es recuperar los más de 70 mil millones de dólares que fueron robados por malos funcionarios del régimen anterior, cuyos recursos deben servir para la generación de empleo, para los gobiernos autónomos descentralizados, para la educación, para la salud. Por otra parte, Urbio Torres, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, se refirió sobre las privatizaciones del Estado. Nosotros sabemos que privatizar las empresas estatales es un gran negocio para los empresarios, es un gran negocio para la empresa privada, un negocio millonario. Pero también tenemos que señalar aquí con nombre y apellido, el consejero del presidente Moreno, Santiago Cuestas, es quien ha tomado la iniciativa ya conjuntamente con un equipo de economistas neoliberales para diseñar un plan de privatización, en la cual está primero CNT, luego está CENEL, luego están las hidroeléctricas, luego Petróleos y luego terminarían compañeros con el IES, el Seguro Social. Urbio indicó que harán lo que sea necesario para frenar estas privatizaciones y no hayan más desempleados. ¡Adiós!